En el momento, y a través de la música y la danza, encontró el sentido de la vida, la doble identidad de la Catrina Nortea. ¿Qué tal mis amigos rinconeros? El día de hoy pues ya se pusieron los altares y los tapetes de aquí del Centro Histórico de la Piedad Michoacán. Y comenzamos con este altar épico, tan bonito aquí en la noche ya. Vean nada más que chulada, dedicado al profesor Luis G. Ayala. Y también pues el agradecimiento a los alumnos de la Mártires que lo realizaron, así como los maestros. Vean nada más, qué belleza. Ya con todas las velas. Fue un maestro de teatro. Así que bueno mis amigos, vamos a comenzar el recorrido nocturno de estos altares. Porque si no, nunca lo van a poder ver. El día de hoy ya se nos fue la luz. Y acá tenemos, vean ya algunos niños vestidos de calacas. Vean nada más la tradición que tenemos acá en el centro. Así que vamos a dar el recorrido porque ya se nos está yendo la luz. El Vega ya anda por acá también transmitiendo por Facebook. Hay algunos altares interesantes, sobre todo nocturnos. Hay unos que tienen velas y pues los niños también ya comienzan a pedir sus muertitos en esta noche tan tradicional aquí en México y en la Piedad Michoacán. Así que les traemos como siempre los mejores momentos del centro de nuestra bellísima Piedad. Piedad. Acá andamos, saluditos a todos acá de Facebook. Acá andamos, ya andamos bien listos Vega. Eso. Vamos a darles un recorrido y vamos a ver. Por la mañana vimos muchos altares y tapetes muy bonitos. Vamos a ver cuál es el mero mero por la noche. El mero mero por la noche. Ya que está escureciendo, vamos a ver. Porque la verdad en la mañana se ve bien. Sí, sí, sí. Pero en la noche, no hombre. Cambia la cosa, cambia la cosa porque aquí algunos tienen velas. Y pues vean, acá ya los están empezando a encender. Vean. Hola, hola. ¿Cómo están amigas? Buenas, buenas noches. ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, mis muertitos diga. Ah, otro. Ah, mire. No llego. Ahí voy para allá. Ahí voy para allá. No llego. Me están dando mis muertitos, vega. Es que tienes cara de espanto, güey. Ah, traigo máscara yo creo, ¿verdad? Gracias, mi amiga. Eso es todo, vean. Eso, saluditos. Adiós. Qué amables las chicas, ¿eh? Qué bonitas. Eso es todo. Miren, ya tenemos los primeros muertitos del día de hoy. Aquí en La Piedrita, la ciudad más bella de todas. Estamos disfrutando de cada momento. Ahora sí que aquí se andan rifando los de Odential, Clínica Especialidades Dentales, ¿verdad? Odential. ¿Ah, sí, verdad? Sí. Odential. Eso, ahí está nuestra amiga. Ella más moderna. Tiene luces electrónicas, ¿verdad? Sí, ya sí. Eso. No, sí lucen. Lucen muy bien. Acá le puso los ojitos y toda la onda. Lucen, lucen muy bien. Porque las velas, pues, se pueden apagar con el viento. Pero miren nomás las campanadas del Señor y de la Piedad. Ni les digo cómo se está viviendo el Día de Muertos por acá en el ranchito de la Piedad Michoacán. Épico, épico el día de hoy. Aparte, tenemos una gran cantidad de personas disfrutando de esta tarde noche. Así que, amigos rinconeros, vayan dejando su like, su comentario. Y aquel que quiera apoyar este proyecto llamado Rincones de la Piedad nos puede apoyar con Super Chats. Aquí desde este video pregrabado. Porque comienzan, comienzan a poner las velas aquí para todos ustedes. Para que luzcan. Vean, vean. Todavía hay un trabajo, hay un trabajo que hacer aquí en los altares y en los tapetes. Que es, pues, hacer que brillen. Y eso lo logran con velas o también con lucecitas. Que la neta está luciendo muy, muy chulo. La neta, muchísimas gracias a todas las personas que nos han apoyado en estas transmisiones de Día de Muertos. Ahí va el Spider-Man. Ese Spider-Man y ese fantasma, ¿qué? Saluditos. Ahí estamos, carnales. Esa es la actitud. Vean, acá tenemos a unas calaveritas por acá. Ya bien disfrazadas, ¿verdad? ¿Cómo ven, mi amigo? Miren. Aquí estamos, miren. Miren. Ya le prendieron luz acá, miren, a la Katrina. Vean, qué chulada. Qué chulada, vean. Anda buscando novio. Anda buscando novio. Híjole. Y no la he encontrado. Y no la he encontrado, ¿verdad? No la he encontrado. Ahí estamos, carnalito. Vale, gracias. Vean, ahorita ya, justamente cuando está bajando la luz, aquí se va a ver cuál es el altar, cuál es el tapete más bonito. Porque, como saben, estos tapetes hacen alusión al camino que tienen que seguir los muertos para llegar a su altar. Son dos tradiciones completamente diferentes. Lo del tapete, que es este, y lo del altar, que es los de acá. Los de, el altar es de acá. Este, dependiendo, el tapete es el camino que lleva, pues debería de llevar luz. Vean, acá hasta tienen algunas calaveras hasta como, como con electrónica. ¡Órale! Está el taquero aquí, vean. Aquí tenemos al taquero. Mire. Vámonos. Ahí está el trompito del pastor, ¿verdad? Acá tenemos, no, son, son, vean, aquí está la llorona. ¡Ay, güey! Se le gira, se le mueve la cabeza. ¡Ora, ora, ora! Esta así da miedo, ¿eh? No, 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 no. A ver. ¡Ay, mis hijos! Dice. ¡Ay, güey! ¿Aquí, aquí de, de qué es el, quién organizó esto, mi amigo? Eh, ¿cómo se llama la empresa o la institución? ¿Cómo se llama? ¿Tecnológico. ¿Tecnológico? ¡Ah, güey! ¡Rifados, eh! Los del tecnológico de la piedad aquí rifándose. ¿Cómo no? Ahí está la piñata, vean. ¡Eso! ¡Órale, órale! ¡Órale! ¿Y eso es electrónico? ¡Ájala, ájala! No, no, no. ¡Rifados, rifados! Aquí nuestros amigos del TEC. Eso es todo, mis amigos. ¡Felicidades! Y, pues, vamos a seguir por acá. ¿Cómo no? Aquí, trayéndole los videos más épicos. Acá está nuestro amigo, eh, el payo. Se va por la entrevista, teniendo muchas felicitaciones. No, sí, eso es todo, mi payo. ¿Cómo ve aquí los altares, mi payo? Excelente, muy bonito. ¿Sí, muy bonito? Muy sorprendido porque le ha dado más realcia al Día de los Muertos que a la de Halloween. ¿Sí, verdad? Mucho gusto. Es otro nivel aquí en la piedad. Sí. Miren, le recomiendo que vaya a ver ese altar, miren. Vaya a verlo. Está interesante. ¿Sale? Ahí estamos, payo. Miren, acá tenemos esto. Esto es lo que nosotros queremos como mexicanos, como piedadenses. Un altar así de bonito, de colorido. Vean, tradicional. Pónganme en los comentarios qué les parece esta belleza. Vean nada más qué chulada. Dedicado aquí al maestro Guillermo Aranda Rincón. En paz descanse. Tiene el altar más colorido que he visto hasta ahora. Y no les voy a poder dar el recorrido completo porque andamos en friega, mis amigos. El día de hoy... ¿Qué anda, qué anda? Ya andan con las calaveritas acá nuestros amigos. Ya andan pidiendo dulces o qué? ¿Sí? Eso. Eso es todo. No les vamos a poder dar el recorrido completo porque tenemos límite de tiempo el día de hoy porque ahorita me voy a ir a Santana, Pacueco, Guanajuato a grabar el desfile y también los adornos. Por acá comienzan algunos eventos importantes de Día de Muertos que espero que lo disfruten. Que todo esto es para ustedes. Y aquí miren, tenemos algunos tapetes con velas pero nomás no lo prenden. Ni modo. Solamente van a estar esta noche. Y hay gente, muchísima, muchísima gente. Así que es momento, momento amigos de que enciendan todo esto. Vean. Acá tenemos... Aquí para que se tomen la foto. Vean, aquí tenemos un evento que se está realizando. El gobierno municipal de la Piedad. Por parte del gobierno. Pero arriba rincones de la Piedad, cómo no. Y miren, de este lado tenemos el altar de los perritos nocturno, verá. Así se ve el altar. Así se ve. Vean nada más. Para todos los amantes de los animalitos, los perritos, así se encuentra. De este lado pues tenemos el tapete principal de aquí del centro de la Piedad. Espero que lo disfruten. Vean nada más qué chulada. Aquí ya pusieron algunas luces. Y acaban de encender aquí al Señor de la Piedad. Imponente nuestro templo en esta noche de Día de Muertos. En la cual los piedadenses están disfrutando el momento del día de hoy. Espero que también ustedes, amigos paisanos, disfruten todo esto. Así se encuentra aquí en la Fuente de la Garza. En esta mágica noche, vean. Vámonos hasta ahí para hacer videos y toda la onda. Vámonos, vámonos. Muchísima gente se encuentra por acá en esta noche de primero de noviembre. Espero que disfruten este video. Yo ya me estoy despidiendo. Pero antes les tengo que mostrar este mágico altar que hicieron aquí nuestros amigos de Emergencias. Vean. Radio auxilio. Se me va el nombre. Acá anda toda la racita. Radio auxilio. Es que dice Emergencias. Ya de noche es otra onda, ¿eh? Cambia la cosa. Vean nada más qué chulada, ¿eh? Uno de los altares más bonitos a mi parecer. Y tenemos más por acá. ¿Cómo no? Hay muchísima, muchísima gente en esta mágica... En estos mágicos momentos, vean. Por acá tenemos el portal de arriba que está repleto de personas todavía. Ya hay luces. Ya están prendiendo las velas. Así que, amigos, si están por acá en la piedad Michoacán, les invitamos a que conozcan y presencien estos altares, estos tapetes que van a estar hoy en la noche y hasta mañana. Vean, aquí tenemos a todos los del taekwondo también ya presentes, ya bien vestidos, con su uniforme. Vean, están prendiendo las velas por aquí. De este lado también tenemos a la Odalis, que ya también está bien presente. Que en un momento más va a tener su presentación de gimnasia. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Eso, eso es todo. ¿Cómo vamos, mi Odalis? Voy llegando. Va llegando, va llegando. Sí, es que traficales. Un trafical, vean cómo le quedó Odalis. Y pues nosotros nos despedimos porque se me va la memoria. Amigos rinjoneros, gracias por estar por acá. Nos despedimos, dejen su like. Bye, bye. Bye.